Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, excelente tarde ya de sábado. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a su programa El Reportero Urbano. Andamos un poco malitos, poquito. Traemos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama la luz? ¿La qué? No, la campanita. ¿Es manzanita? No, no. No, es la campanita. La traemos inflamada. Pero, como siempre cumpliendo con usted, a la hora pactada, 12 del mediodía con un minuto, nosotros tenemos 33 grados en la temperatura acá, precisamente, en el norte del estado de Coahuila. Piedras negras, 33 grados centígrados. ¿Cómo va a estar el clima el día de hoy? La máxima, la mínima. Más adelante nos va a estar compartiendo el ingeniero Vivian Luna aquí con nosotros. Antes, saludamos con mucho gusto a la región de Los Cinco Manantiales, a Nava, Allende, Zaragoza, Morelos, Villa Unión. Saludos a la región de Los Cinco Manantiales, aquí en Piedras Negras. También le damos la bienvenida a este espacio de El Reportero Urbano. Sábado ya, sábado 22 de junio, sábado 22 de junio, 12 del mediodía con dos minutos, centro de mensajes ya nos conoce, nos ubica muy bien, el 878-122-2222, 878-122-2222, es el centro de mensajes. Entonces, te voy a pedir, está con nosotros Denise, Vicky, Vicky y Marisol están con nosotros. Ahí nos mandaron unas fotografías. Y hablando precisamente del centro de mensajes, a Vicky o a Marisol, les voy a pedir, el día jueves estuvo con nosotros la licenciada Wendolib Villarreal. Estuvo tocando temas legales, asesorías sobre todo, despejar dudas a usted como ciudadano sobre algún trámite, algún procedimiento, algo que usted tenga duda en cuestiones legales, nos lo preguntaba a través del centro de mensajes. Bueno, esto fue el jueves, quedaron muchos pendientes. Hoy sábado nuevamente se va a presentar con nosotros la licenciada Wendolib Villarreal. Villarreal, Villarreal, en unos minutos más va a estar sentada con un servidor aquí en la mesa para platicar de temas legales. Que usted tenga la mejor asesoría, que se le despeje la mente en algún procedimiento de divorcio, de manutención, de predios intestados, de casas de renta, muchos temas legales. Con mucho gusto más adelante lo estaremos platicando con ella. Saludamos a Piedras Legras, pero también saludamos con mucho gusto a Ciudad Acuña, que no se nos pase Jiménez y también San Carlos. Muy buenas tardes, ya estamos listos para llevarle a usted la mejor información y sobre todo darle lectura a sus comentarios a través del centro de mensajes. Aquí nos mandan ya unas fotografías que más adelante vamos a pasar en este programa El Reporte Urbano. Antes nos vamos con la ingeniero Vivian Luna, quien saludo con mucho gusto y que claro, es un placer tenerla con nosotros los fines de semana, los sábados, para llevarle a usted la mejor información en el pronóstico del tiempo. 33 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Salvador, muy buenas tardes. Y a usted que está en sintonía de nuestra programación, muy buenas tardes. Provecho si está en la hora de comida. Yo le tengo toda la información del pronóstico del tiempo y es que en Piedras Negras y Golpaz esperamos temperaturas máximas alrededor de los 38 grados este fin de semana. ¿Tiene alguna actividad en puerta? Considere que la sensación de calor estaría sintiéndose aquí en Piedras Negras alrededor de los 42 grados. Un día caluroso, pero con probabilidad de lluvia en un 20% durante el día y durante la noche. Durante esta noche el termómetro desciende hasta marcar una temperatura mínima alrededor de los 27 grados. Una condición de cielo parcialmente nublado y vientos con velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia recuerden un 20% durante este fin de semana. El día de mañana domingo disminuye la probabilidad de lluvia a un 10%. Esperamos temperaturas máximas alrededor de los 38 grados. La mínima se mantendría alrededor de los 26. Recordemos que inició ya verano el día de ayer alrededor de las 10, 11 de la mañana. Ya inició la temporada de verano, el tiempo o los días más calurosos de este año. Y inicia con probabilidades de lluvia. Ya vimos que el día de ayer se presentaron tormentas eléctricas aquí en la región. El inicio de semana laboral, lunes y martes, nos espera con probabilidad de lluvia también de un 20 a un 40%. Y también se habla de posibilidad de tormentas eléctricas. Temperaturas máximas para lunes y martes entre los 32 y los 37 grados. La mínima se mantendría alrededor de los 23. A partir del próximo miércoles se disipa la probabilidad de lluvia. Esperamos temperaturas máximas entre los 34 y los 36 grados. La condición de cielo mayormente soleado para piedras negras. Y la temperatura mínima entre los 22 y los 24 grados. Si usted viaja a la región de los 5 manantiales o la región carbonífera durante este fin de semana, considere que el termómetro marca una temperatura actual entre los 27 y los 31 grados, con un cielo mayormente soleado. Por su parte, en la región sur central de Texas, en ciudades como Del Río, Ubalde, Crystal City y San Antonio, se presenta un cielo nublado también con probabilidad de lluvia de un 20 a un 30% y la temperatura actual entre los 26 y los 30 grados al momento. Temperaturas máximas para esta región las esperamos alrededor de los 34 y los 39 grados, como es el caso para Nueva Rosita y la región carbonífera 39, casi 40 grados durante este fin de semana. Así que a planear bien nuestras actividades con esta información del pronóstico del tiempo. Les saludo con gusto este fin de semana desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. Fíjate, ingeniero, te platico y te saludo con mucho gusto en este fin de semana. El día de ayer me tocó visitar el municipio de Jiménez, Coahuila, por la noche, se vino un aironazo fuertísimo. Después de las fuertes ráfagas de viento, se vino consigo la lluvia. Y después de la lluvia, en penumbras el municipio de Jiménez, se fue completamente la luz allá en aquel municipio, ayer por la noche, ingeniero. Incluso al inicio del noticiero, el día de ayer, el noticiero nocturno alrededor de las 8 de la noche, la probabilidad de lluvia para Piedras Negras era de un 20%, pero estas tormentas que se presentaban ya a esa hora en la zona serrana de Coahuila se dirigían hacia la región de los cinco manantiales, Piedras Negras, por supuesto, y también la frontera de Acuña del Río. Pero también en este sector, te platico, que se dejaron sentir vientos de moderados a intensos y también lluvias fuertes en algunos sectores de Piedras Negras. El viento, por supuesto, no se hizo la excepción y también se presentó en Piedras Negras, pero también un dato muy importante, mucha actividad eléctrica en Piedras Negras. Aumentó la probabilidad de lluvia durante la noche de un 20% a un 100%, porque aquí llegaron también en Piedras Negras, Salvador. Exactamente, y para el día de hoy, ¿cómo va a estar mañana, Ingeniero? El día de hoy esperamos temperaturas máximas alrededor de los 38 grados, no se disipa la probabilidad de lluvia en un 20%, y es importante tomar en cuenta esta probabilidad de precipitación, porque como te lo comento, el día de ayer durante la noche iniciamos con un 20% y llegaron estas lluvias presentándose en un 100% en Piedras Negras, así que es muy cambiante la información del pronóstico del tiempo, por eso mencionamos como un pronóstico, porque no es información que se vaya a presentar exactamente de esa manera, ¿por qué? Porque conforme pasan los minutos y las horas, esta información es muy cambiante. Entonces, los invitamos a todos ustedes a mantenerse siempre bien informados a través de todas las plataformas de Super Channel, Salvador. Gracias, Ingeniero. Gracias, Salvador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La Ingeniero Vivian Luna con la información a detalle del pronóstico, así, pronóstico del tiempo. Nosotros nos vamos con más información, vamos a ver el tipo de cambio, conocer cómo está el peso frente al dólar, se encuentra en 17 pesos con 90 centavos a la compra y 18 pesos con 50 centavos a la venta, mismo precio que el día de ayer, sí, mismo precio que el día de ayer, solamente 60 centavos, 60 centavos no se paran de la compra y venta. Puentes internacionales, vamos a ver si no va ningún hombre araña por el puente internacional número uno a esta hora de la tarde, ¿no? Ahí está el puente internacional número uno. Si hay tráfico vehicular, claro, estamos hablando de que se encuentra aproximadamente a la mitad de su capacidad el puente internacional número uno. Y el dos, vamos a ver el puente internacional número dos, cómo se encuentra el tráfico vehicular en este cruce internacional, puente número dos. Este también tiene tráfico vehicular, pero mínimo, ¿eh? Mínimo el tráfico en el puente internacional número dos. Nos mandan algunas fotografías. ¿Nos mandan las fotografías de la limpieza? Sí, perfecto. Vamos a ver estas imágenes que, qué bueno que ya se les dio esto a los vecinos del fraccionamiento Villarreal. Enhorabuena y ojalá, ojalá mantengan así de limpio, por favor. Vea usted el panorama, cómo se encuentra esta calle entrando a Villarreal, ahí por donde está el Oxxo, te vas todo derecho hasta donde tope. Esa es la calle que te mencionaba, allá al interior, mire, ya limpiaron los de Imagen Urbana, Juan Morales de la Tijera, director de este departamento, como siempre, muy activo, aparte de realizar limpieza, pues ya les colocan el anuncio, Piedras Negras, una ciudad limpia, y les ponen ahí el número de reporte de Ecología e Imagen Urbana también y el sello del municipio. Pero qué bueno, esta petición, como lo comenta aquí otra vez el centro de mensajes, me dice, buenas tardes, Chava, quiero darte las gracias, soy el señor José de la Colonia Villarreal. Ya vinieron las cuadrillas de Ecología a limpiar, tarde, pero seguro. Aquí te mando las fotos, quedó bonito, ahora falta que me den permiso de plantar árboles, gracias. Qué bueno, eh, qué bueno, sí, qué bueno, don José, que ya le limpiaron esta parte del enfeccionamiento Villarreal. Y el tema de la siembra de árboles, un tema muy interesante, don José, ojalá y sí se le dé, y que el día de mañana toda esta parte está llena de árboles, y que los mismos vecinos contribuyan a mantener limpia esta área del fraccionamiento, del fraccionamiento Villarreal. Dice también por acá, me parece excelente que la empresa de autobuses tenga un descuento para estudiantes en un servicio, pero me parece ilógico que solo lo aplique hacia el sur y no hacia el norte, siendo la misma compañía y tomando en cuenta que vivimos en una ciudad fronteriza. No sé de qué tema me está platicando. La ruta que llevan los trabajadores. Ajá. Perfecto. Dice por acá, hola, buen día, chavita, saludos. Quiero preguntar a la licenciada, tengo tres hijas o hijos con mi expareja. Ahorita se lo preguntamos, él me pasa pensión, tengo muchos problemas con él. Él me pasa pensión o él no me pasa pensión. ¿Cómo está el asunto ahí? Tengo muchos problemas con él. A todos los tengo estudiando. Sus edades son 15, 16, 18. Y me pregunta es, ¿al mayor de edad ya no me le quiere dar pensión? ¿Se alcanza? Está estudiando. Ahorita lo platicamos. Ahorita lo platicamos. Qué bueno que me lo comparte. Déjale, pongo aquí un punto para que no se me pierda la publicación. Sí, 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 sí. Dice, buenas tardes, porfa. Para mi nieta que hoy cumple años, Arely Muñoz Cortés. Felicitaciones, felicidades de sus abuelitos, Bruno y Norma y sus tíos. Gracias, claro que sí. Saludamos con mucho gusto a Norma. Muchísimas, muchísimas gracias. Damos, dice, graduación de la Venustiano Carranza Última Generación. ¡Ahorita qué padre! Damos gracias a la maestra Mayra González. Por todo el apoyo a nuestros niños. Que Dios nos bendiga. Ahorita voy a poner like a la fotografía. Vicky. La Última Generación de la Escuela Primaria Venustiano Carranza. Es la que se ubica ya en el sector de Villa de Fuente. ¿Lo ubica? Bueno, ya es la Última Generación. Ya la escuela prácticamente queda cerrada. Esta es la Última Generación. Ahorita, con mucho gusto, vamos a pasar las imágenes. Pero esto es Regresando del Corte. Una ciudad limpia para toda mi familia. Piedras Negras es tu ciudad. Cuídala, límpiala, no arrojes basura. Cuídala, límpiala, limpieza es cultura. Barre tu banqueta, limpia tu terreno. No tires papeles, no, no, no. Ya verás que juntos podemos hacerlo. Una ciudad limpia, ¿cómo no? Piedras Negras es una ciudad limpia. Piedras Negras es tu ciudad. Sé el amigo guau que se merece. Desde la Secretaría de Medio Ambiente en Coahuila te informamos. Todos los animales tienen derecho a una vida digna, sana y libre de crueldad. Si ves que alguien abandona a su mascota, golpea a un animal o ejerce cualquier otro tipo de maltrato, denuncia. Comunícate al 911. Con tu ayuda podemos seguir cuidando de nuestros amigos peludos. Siendo responsables, fuerte. Coahuila es. La Academia de Policía y Tránsito de Piedras Negras convoca a personas de 18 a 35 años. Hombres y mujeres con secundaria o bachillerato terminado. Haz una carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidades. Sueldos atractivos, ISTE y seguro de vida. Llámanos al 7820312. Estamos en Avenida de las Américas Número 104, Colonia Nueva Vistermosa. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia Ciudadana o Servicio Social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos querían asustadas. Pero ya nos quitaron todo, hasta el miedo. Seguiremos de pie por nuestros desaparecidos. Porque mi esposo falta en casa. Mi hijo nos hace falta. Y mi papá le hace falta a nuestra familia. Los desaparecidos nos faltan a todos. Tú puedes ayudar. Nos haces falta para encontrarlos. Llama al 089. Tu llamada es anónima. ¿Cómo ve? Dígame si le gustó. No, genial, genial, genial. De primera calidad. Eso, Isaac. Muy bien, Isaac se puso bien guapo. Y claro que salió súper bien. Entonces, la verdad es que bien contenta, Chavita. ¿Un sábado más? Un sábado más. Bienvenida, licenciada. No, pues muchísimas gracias. No, no, al contrario. Es que estábamos hablando sobre la cortinilla, el promo que aparece ahí. Ya cuenta que nos pusimos de acuerdo, licenciada. ¿Qué tal? Chavita, me habló por la mañana, licenciada, ¿de qué color vamos hoy? Azul cielo, Chava. ¿Y qué hubo? Aquí estamos. No, no se crean. La verdad es que no nos pusimos de acuerdo, pero eso significa que estamos en sintonía. Claro. Si no hubieran puesto de acuerdo, no nos sale. No, no nos sale, Chava. No nos sale. Yo te hubiera dicho, Chava, de azul cielo. Y Chava, ¿cuál será ese? Ya ves que los hombres son así. Azul, rojo, negro, blanco. Y nosotros, azul cielo, azul índigo, blanco. Entonces, la verdad es que fue chripazo. Eso. Oye. Mande. Racita, que se fue a comer la hamburguesa. Lo vi todo, lo vi todas, señores. ¿Y qué pasó? Yo dije, no, ya la armó, ya la armó. Tres cuartos, tres cuartos. Dije, yes, arriba el reportero. Nada. Pum. Tronó la mazorca en el último momento. Muy bien jugado, Chavita. Muy bien jugado. No, la verdad es que estaba infernal esa hamburguesa. En serio, Chava. Sí, 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 sí. Vaya que yo soy muy bueno para comer chile. Sí, 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 sí. Pero no, esa hamburguesa estaba... Fatal. Fatal. Fatal, la verdad. No, pues ni modo, verdad. Lo que sí es que vi mucha interacción por ahí, en las redes sociales, mucho apoyo. Sí, sí, sí. Y la verdad es que te fui, o sea, no concretaste el reto, pero como los grandes, Chava. O sea, sí, a nada. A nada. No, no, no. Pero vamos a ir por la revancha, ¿eh? Ah, va a haber revancha. Sí, sí, sí. Se va a poner bueno, señores. Muy bien. No, no, esa es la actitud. Esa es la actitud. Claro, claro. Y gracias a la persona que me invitó a este reto. Al reto, al súper reto. Oye, hablando de retos, quienes ya cumplieron el reto de terminar su educación primaria fueron unos alumnos de la escuela primaria Venustiano Carranza, ubicada en Villa de Fuentelic. Ah, súper bien. Sí, de hecho nos compartieron unas fotografías, mire. Ay, qué bonito. Ellos son los muchachos, pero esa es la última generación, licenciada. ¿Por qué? Porque esta escuela se va a cerrar. Ok. Se va a cerrar porque está diagnosticado por protección civil, como estar asentada en una zona de riesgo, inundable, esta parte de Villa de Fuente. Y esta ya es la última generación de sexto. No, pues qué dicha, ¿verdad?, de que los niños hayan concluido. Y sobre todo que me imagino que se va a reubicar. Sí. O sea, la última... De hecho, ya se reubicó, se construyó la escuela allá en el sector de la colonia Gobernadores. Ah, muy bien. Porque la mayoría de estos alumnos venían precisamente de la colonia Luis Donaldo Colosio. Sí, que está acá por... Que estaba en las villas. En las villas, sí. Que se reubicaron a la Gobernadores. Bueno, también se llevaron la escuela. Súper bien, qué mejor, qué mejor. Y esta ya es la última generación. Pues muchísimas felicidades a todos estos alumnos, a sus profesores, a su directora, sobre todo, ¿eh? A su directora y a todo el personal que hicieron posible que estos niños terminaran una parte de su nivel básico acá en la escuela primaria Venustiano Carranza. Siempre que sea para la seguridad y para mejorar es muy loable. Claro. Entonces, se cierra un ciclo, se abre otro nuevo en la colonia Gobernadores y la verdad es que lo mejor de todo es la carita de los niños, ¿verdad? De que ya han concluido esta, como comentaste tú, este nivel y pues que vengan muchísimos más retos. Entonces, les deseamos lo mejor aquí de parte del reportero urbano. ¿Cómo andamos, chavita, con esos mensajes? Ya están. No, pues tú dime. Y le damos. ¿Le damos? Sí, porque ahorita estabas comentando, este, tras el corte que había una persona que le dan, que estaba preguntando si le podían dar alimentos a su hijo el mayor. Sí, de hecho me dice así. Buen día, chavita. Saludos. Quiero preguntar a la licenciada que tengo tres hijos con mi expareja. Él me pasa pensión, o sea, sí le da pensión. Tengo muchos problemas con él, a todos los tengo estudiando. Sus edades son 15, 16 y 18. Mi pregunta es, al mayor de edad ya no me le quiere dar pensión, pero yo le digo que él ya presentó el examen en el TEC. ¿Me puede quitar la pensión de él, aunque siga estudiando? No, la verdad es que hay una diferencia aquí. Sí, sí, se lo está dando en forma voluntaria, sí, el que tiene la acción para demandar los alimentos es su hijo. O sea, cuando uno llega a la mayoría de edad ya adquiere la capacidad de ejercicio, entonces, pues ya no requiere la figura de la mamá que lo represente. Entonces, el que debe de hacer el trámite es el hijo mayor. Pero si ya existe el descuento, o sea, si ya hubo juicio, si ya hay alimentos, si ya se lo están descontando, el que tiene que hacer el trámite es el papá para dejarle de dar, o sea, para que se cancele el descuento. Pero no nada más porque él quiera, ¿verdad? Tiene que justificarlo. En su momento se le notificaría a su hijo y entonces su hijo comparecería diciendo que él sigue estudiando, acredita que está estudiando y con eso pues sigue descontándoselo de los alimentos. Entonces, hay que diferenciar entre las dos situaciones. Si ya está el descuento, usted no se preocupe hasta que le llegue la notificación. Y si no hay un descuento y el señor empieza a suspender el pago, entonces es su hijo quien en propio derecho comparece y solicita los alimentos. Y si se le conceden, señor, no tiene ningún problema, es lo normal. Hasta que tenga un medio de vida, hasta que termine su carrera, la carrera normal, un oficio, profesión o arte. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay jóvenes que les da por estudiar belleza, que les da por estudiar contabilidad, alguna cuestión que no propiamente lo estudias en una universidad, pero también esos son estudios. Entonces, siempre y cuando sea arte, oficio o profesión digna que le dé para trabajar y que con eso se pueda mantener a sí mismo, eso es a lo que está obligado un padre. Ya si se anda queriendo pasar de vivo el muchacho que quiere maestría, doctorado, postdoctorado, irse de intercambio a Canadá, una cosa así, pues eso ya no aplica, ¿verdad? Pero sí un arte, oficio o profesión honesto, digno. Ahí está, para la persona que me estaba preguntando a través del centro de mensajes, que es su hijo, entonces el mayor, el de 18 años, es el que tiene que solicitarlo. Sí, porque ya a los 18 años la patria potestad ya cumplió su objetivo, entonces ya no es la representación legítima de la madre o del padre, ya tiene que ser la propia persona. Es como cuando te sacan ya la credencial del lector, pues ya cumpliste 18, eso significa que tu capacidad está completa. Cuando eres menor de 18, la capacidad se divide en capacidad de goce y ejercicio. Todos tenemos capacidad de goce, o sea, de recibir derechos. Y la de ejercicio se adquiere a los 18. ¿A la mayoría de edad? Quiere decir que ya te puedes obligar. Entonces, a la mayoría de edad, él ya tiene que comparecer por su propio pie, solicitar, pero eso no significa que no tenga derecho, claro que lo tiene. Pues ahí está, señora, dígale a su hijo que él vaya directamente hasta la distancia correspondiente. Así es, a reclamar los alimentos. Ahí está. Otra pregunta, dice, buenas tardes, tengo una pregunta. Un pagaré ejecutorio, ¿dónde se establecieron los intereses mensuales? ¿Tiene vencimiento? Sí, mire, el pagaré se entiende pagadero a la vista, valga la redundancia. En ocasiones le pones término, debo y pagaré el día 30 de julio, ese es el término. Pero si no dice, significa que es pagadero a la vista. Cuando se lo presentes, te lo tienen que pagar. Ya se lo presenta, si no te lo pagan, entonces ya procede el cobro. Si a lo que usted se refiere es que si usted tiene un término después de que vence, por ejemplo, en el ejemplo que dijimos ahorita, 30 de julio, pasa el 30 de julio y usted no lo cobra, si tiene un periodo de prescripción, el periodo general es de tres años, esa es la prescripción general, es tres años. Entonces, después del 30 de julio, tienes tres años para cobrarlo y si no lo cobras, ¡pum!, prescribe. La vía ejecutiva, tienes otras vías, pero la vía ejecutiva, que es la que se procura con este tipo de documentos, es así, ¡pum!, se esfuma. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues ejercitarlo antes de los tres años. ¿Por qué sucede esto, chava? Porque la persona que firma un pagaré y no se lo cobra, no va a estar toda la vida acordándose, ¡híjole!, no paga un pagaré en 1985, o sea, la ley te da esa certeza, tres años, después de tres años ya no te lo cobraron, ya no te lo cobraron. Entonces, te vas ahora a otro tipo de vías, pero son diferentes procedimientos, obviamente sería cuestión de echarnos una o dos horas hablando de títulos ejecutivos mercantiles, entonces vamos a, de títulos de crédito, perdón, entonces, con esto vamos a concluir, tiene el término para pagarse el que viene en el título, si no, se entiende pagadero a la vista, y el tiempo para cobrarlo es de tres años, en tres años prescribe el ejecutivo. Dicho también acá, otro mensaje, dice, buenos días, mi niño es nacido en Igopaz, a los cuatro años el papá lo reconoció y se hizo el cambio de apellido en Estados Unidos, pero él ya era mexicano también, entonces me dicen que tengo que ir a la Ciudad de México a realizar el cambio en el acta mexicana, ¿es cierto? ¿no puedo hacerlo desde aquí? Dice la persona. Fíjese que, por ejemplo, ahí él se está refiriendo al trámite de la doble nacionalidad, lo que sucede por lo general es que nosotros, o sea, el hijo que nace en Estados Unidos tiene el derecho a la doble nacionalidad, entonces por lo general surge primero el registro del acta estadounidense, porque los casos más comunes es que nazcan acá de este lado en Texas, vaya, entonces ya se registra y cuando haces el trámite de la doble nacionalidad en México, pues es el acta estadounidense y haces el cambio, el detalle de ella es que fue al revés, primero se hizo la mexicana, pues porque obviamente el niño es mexicano y luego con posterioridad se hizo el reconocimiento, entonces ahí es donde está brincando la situación, la verdad es que tiene que revisarlo con una persona que sea especialista en migración o en los trámites de la doble nacionalidad, no sé quién le esté comentando, mi recomendación es que acude a la Oficialía Primera al registro civil, porque la Oficialía Primera de aquí de Piedras Negras es como que la coordinación, entonces ahí están muy, muy bien estructurados los trámites, las muchachas son bien amables, por cierto, le mando un saludo a todo el personal bonito de la Oficialía Primera y ahí le puede usted preguntar, tengo esta situación y con toda confianza las muchachas le van a comentar y la verdad es que si ellas le dicen que el trámite tiene que hacerse en la Ciudad de México, pues así es. La otra cuestión es que no batalle, hay profesionistas que se dedican a hacer estos trámites, acuda con un abogado que sea especialista en migración, etcétera, si le interesa, conozco a varios, le puedo darle la información para que usted directamente vaya con personas que se dedican exclusivamente a hacer esto, pero sí tiene un poco de sentido, como le comento, porque el reconocimiento se dio posterior a que ya estaba el acta de nacimiento del niño, entonces si quiere que se convalide esta situación, pues lo más seguro es que hay que hacer los trámites para que después no tenga problemas. Sobre todo, ojo querido público, en México nuestra situación de actas de nacimiento, de función, matrimonios, etcétera, es público, en Estados Unidos no, en Estados Unidos es información privada, inclusive las personas que están en Estados Unidos tienen nada más cierto número de actas de nacimiento que pueden sacar, no es como acá nosotros que podemos sacar un chorro y que no hay límite, sacas y sacas y sacas, allá no. Entonces, como en México esa información es pública, los vecinos de nosotros tienen acceso a toda esa base de datos, por eso ahora con la modernidad, etcétera, es bien fácil, le ponen tu nombre y te dicen, aquí dice que naciste en Villa Unión, aquí dice que naciste en Zaragoza y cómo que tienes un acta, cuál es la verdadera y se dan todos los problemas, por eso se tienen que hacer las rectificaciones y demás, entonces mi recomendación es que lo haga, porque estas gentes tienen acceso a todo, hágalo. Lik, nos vamos a ir a un corte, antes le mandamos saludos, dice a la joven Magali Cuevas que cumple años de parte de Mari que la quiere mucho, saludos, y hablando de saludos, le mandamos saludos también al secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, que en esta tarde también nos está viendo. No, pues un efectuoso saludo, la verdad es que, fíjense que lo he visto muy activo en redes sociales y lo he visto muy activo en esta frontera, y es de aplaudirse, le mandamos un fuerte abrazo, por favor, siga queriéndonos acá en la zona norte de Piedraneras y Purtos Incubesinos, no nos olvide. Eso, saludos secretario, vamos a ir a un corte comercial, no le cambie, nosotros ahorita regresamos. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que propone. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a go.mx-info. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México Me siento plena de saber que con mi trabajo, ayuda a dar bienestar a quien lo necesita. Con cada rescate, damos todo por la vida. Con igualdad de oportunidades, trabajamos para un mejor futuro. Nos preparamos para servir mejor a la patria y a los mexicanos. Apoyo en la reparación de los buques que mantienen la soberanía en nuestros mares y costas. Soy Naval y estoy orgulloso de servir a México. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. No se cobrarán Darkness. Vamos a ver. Recuerda que estos meses de sequía son los más peligrosos para nuestros bosques y selvas. La mejor manera de combatir los incendios forestales es prevenirlos. Si detectas un incendio, llama al 01800 incendio o al 911. Bien, estamos de regreso con más información, con más mensajes, con más lecturas, a todas esas dudas que son muchas. Definitivamente, definitivamente y la verdad es que siempre tratamos de dar el granito de arena. Un saludo allá a la Fiscalía, a toda la gente bonita que está trabajando, también nos ven ahí en la Fiscalía, a todas las secretarias hermosas ahí de la delegación. ¿Por qué? Y me preguntaban a colación de lo que dice Chávez, me preguntaban, no, ya licencia, ¿y luego por qué? Le digo, es que la verdad la gente realmente tiene dudas y siempre está el karma ese negativo de que todos los abogados son malos, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos dicho, esto es como todo en la vida, de toda la viña del Señor. Bueno, malos, más o menos. Y la verdad es que se procura que las leyes sean para prevenir. Entonces, si tú te asesoras correctamente, puedes prevenir muchísimos problemas. Esto que estamos viendo del cierre de la escuela de la Bereno Cristiano Carranza, ¿por qué es? Para prevenir una desgracia, ¿verdad? Para prevenir un derrumbe, para prevenir una inundación, para prevenir que algo le pase a los niños. Es igual con los abogados. Si usted tiene un problema legal o piensa que puede suceder alguna situación legal, pues aconsejese primero con el abogado y le va a salir, probablemente va a gastar un poquito, ¿verdad? No le voy a decir que va a ser gratis, pero o puede ir a la defensoría y ahí es gratuito. Y eso le va a evitar un problemón y le va a evitar gasto excesivo, innecesario, porque por lo general, chava, sucede el problemón, se lanza la bomba y ahora sí. ¡Li! ¡Qué onda! Y pues uno lo saca del apuro, claro que los vamos a sacar del apuro. El detalle es que es diferente la forma en que tratas un problemón de este tamaño a cuando tú le aconsejas, señor, no vaya a hacer esto porque va a pasar esto y esto y esto. Entonces, ya la gente lo hace a conciencia. Entonces, es importante que sepan que pueden ustedes acudir con cualquier abogado, que no deben de tener esas malas vibras de que los van a, estos los van a defraudar, etc. Entonces, esa es la labor que tratamos de hacer aquí. Y son muy buenas las preguntas del público, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, ¿no? Y probablemente lo que te esté pasando a ti le está pasando a X o Y y ya tu pregunta le sirvió a varias gentes. Exacto, fíjese nada más, matas un... Pajo de varios tiros. Dice, gracias, chavita, y a la LIC también y bendiciones. No, pues muchísimas gracias igualmente. Se siente bien bonito cuando te dan las bendiciones. Exactamente. Aunque usted no lo crea. Dice por acá a través del centro de mensajes, buen día, chavita. Una pregunta, fíjate que hace seis meses le pagué 30 mil pesos a un contratista de nombre René Flores. No, costudo. Porque me iba a hacer una ampliación de la casa por la cual nada más levantó unos muros y se desapareció. Ya he ido varias veces a su domicilio para que me regrese mi dinero, pero me dice que como no me firmó nada, pues no puedo hacer nada. No, está bien equivocado. ¿Qué se podrá hacer en contra de esta persona? Está muy equivocado esa persona que piensa que porque no firmó nada, no le... No, está muy mal equivocado, está perdidamente equivocado. ¿Qué pasó? Ahí lo que se le aconseja, ¿verdad? Sí, es un poquito más complicado el trámite. O sea, va a tener que hacer dos trámites y no uno. Unos medios preparatorios para acreditar precisamente ese contrato que hizo usted con él y el pago que le dio. Y luego, en base a ese contrato que ya acredite usted, ahora sí demandar en juicio ordinario civil el cumplimiento, el pago... El cumplimiento del contrato o la rescisión del contrato con el pago de años y perjuicios, etc. Entonces, la verdad es que sí se puede hacer algo ahí. Y yo le aconsejo, si es que esta persona nos está viendo, que por favor sea honesto y le regrese su dinero al señor o le termine el trámite para el que lo contrataron. Una de dos. Y evitar problemas legales. Pues ahí está la recomendación para la persona. Entonces, sí puede recuperar su dinero. Sí, sí puede recuperar su dinero o pedir que le terminen el trabajo. Perfecto. Ahí está otro de los mensajes que nos comparten acá. Dice, mi esposo escrituró la casa en donde estamos viviendo a nombre de su mamá, que ya tiene más de 84 años. En caso de que fallezca mi suegra con la escritura a su nombre, ¿podrían corrernos mis cuñados? Por supuesto. Aunque la casa la haya pagado mi esposo. Sí. Muchas gracias, entre manos, saludos. Estoy casada con él por lo civil desde el 2003 y ya casada tuvimos una hija que actualmente tiene 15 años. Sí, la verdad es que sucede muy comúnmente, Chava. Cuando la persona es así muy, muy precavida, por no decirle de otra forma, generalmente lo pone a nombre de los papás para exactamente que si se divorcian o algo, pues no le quiten la casa. Esa casa no es de usted, déjeme que le diga. Aunque le haya pagado. O sea, la pagó su hijo y todo, ¿verdad? Pero en el momento en el que hizo la escritura, él hizo un traslado de dominio. Ok. Lo más seguro es que él se la haya donado a su mamá. ¿Qué quiere decir? Que se la regaló a su mamá. La casa está a nombre de su mamá, esa casa es de la mamá o su suegra, vaya, de la mamá de su esposo. Sí. Así de sencillo. Y si ella fallece, pues entonces va a suceder lo normal. Si la dejó en testamento, pues la persona que se la dejaron en el testamento. Y si no dejó en testamento, heredan en partes iguales el esposo y los hijos. Y entonces ahí le tocaría un cachito a su esposo nada más, pero nada más sería un cachito. O la otra podría ser que antes de que suceda. Sí, se la herede. En testamento a su hijo. Ahí sí, ¿verdad? Y si no le digo nada. Sí es importante que le ponga atención a esta situación. Su pregunta es, si se muere, ¿la pueden sacar? Sí, la pueden sacar. ¿La casa es suya? No, no es suya. ¿La pagó mi esposo? Eso no nos importa porque ya hubo un traslado de dominio y está a nombre de su suegra. Ya ve. Qué bueno que nos pregunta y esperemos que quede aclarada su duda. Sí. Todavía están a tiempo de platicar con la suegra. Sí. Y dice, a ver, suegra, o a ver, mamá. Ahora, ¿qué te parece si cambiamos ahora las escrituras? Ahí la situación es el esposo, porque esto lo hizo su esposo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Su esposo compró la casa o la hizo, etcétera, y él decidió qué onda con esa casa. O sea, él decidió ponerle a nombre de su mamá por algo lo hizo. Yo le aconsejo que de forma civilizada le pregunte usted bien a su esposo qué onda y que le diga sinceramente, ¿verdad? No, pues es que sí, ¿verdad? Y ya en base a lo que le diga, entonces tomar una decisión legal sobre eso. Pero la situación en la que está usted es esa. Y fíjate, chava, que yo procuro casi siempre. Mira, hay personas que quieren escuchar algo y entonces una persona que es así medio abusada, se sienta a alguien y te dice, oye, esto, entonces tú ya sabes como que qué quiere escuchar, ¿no? Y tú le hablas bonito y le dices lo que quiere escuchar. O sea, discúlpeme, yo no soy así, yo le digo lo que es y la situación es esa. Entonces, ¿para qué le voy a estar hablando bonito y le voy a decir lo que usted quiere escuchar? Discúlpeme, pero de esto se trata, ¿verdad? De ser honestos y de que usted sepa exactamente qué es lo que le está pasando. Y qué es lo que puede pasar. Así es. Y mi recomendación, porque esta situación, chava, de la abogacía, que tú ya estás a un pasito allá, ¿verdad? Chava es cuasi abogado ya ahorita. Y te va a tocar y los compañeros, los colegas no me dejarán mentir. Tienes un poquito de, o sea, tienes como un 90% de abogado y como un 10% de psicólogo, terapista, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación de terapia familiar es que usted hable sinceramente con su esposo y le diga, oye, la situación esta de la casa, qué onda. Ya cambió la situación cuando la pusiste a nombre a tu mamá o realmente quieres que sea para ella o cómo vamos a quedar nosotros. A mí me preocupa porque si llegas a faltar tú, ahorita sus hermanos y su mamá y todo eso, pues nada, porque está él ahí vivo. El problema, y me ha tocado, es que fallece la persona y entonces pues ya la esposa ya no es de la familia, ¿me explico? Y va para afuera. Como hay familias bien conscientes que las acogen y todo eso, como hay familias de que no, o sea, te soportábamos porque eras la esposa de mi hermano, pero ni te queremos y arre de aquí. Entonces, pues nada más hable seriamente con él, ¿verdad? En forma agradable y todo. Lick, dice otro mensaje. Sí. Tengo una duda. Antes de que pase la duda y todo eso, Vicky, vamos a poner el número de la licenciada ahí en pantalla para la gente que se quiera comunicar. Ah, claro que sí, Chavita. La verdad es que sí me hablan bastante, me pueden con confianza marcar un WhatsApp y ya me dicen, oye, yo lo veo en el reportero, me pasa esto y esto y esto y ya yo le digo qué hacer. ¿Qué número es, licenciada? 8-6-2-101-30-06. 8-6-2-101-30-06. Dice, tengo una duda, me quiero divorciar, tengo 22 años, ¿se tardará mucho el divorcio y en caso de que no quiera venir a firmar, ¿cómo le haría? ¿se podría? Sí, no se tarda nada, ¿eh? La verdad es que cuando el divorcio está bien sencillititito, se está tardando más o menos como una cosa de un mes, un mes y medio máximo. Empieza a tardarse un poquito más si hay detalles, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hay que tomar en cuenta que en julio hay dos semanas de vacaciones, entonces esas semanas son muertas, nada más hay que tomar en cuenta eso. Y la otra cuestión es, si los dos están de acuerdo, sale un mes, un mes y medio. Si la otra persona no está de acuerdo, se erradica el juicio, hay que ir a ratificar y luego hay que notificarlo a la persona, a la otra parte, a la persona que no pidió el divorcio. Entonces, ahí puede ser que se tarde un poquito porque probablemente el actuario vaya una vez y si lo encuentra, bruto, sale de volada, pasa nueve días, solicitas el divorcio, sale. Si no, pues el actuario tiene que ir varias veces a la hora que lo pueda encontrar a la persona o que pueda encontrar gente en su casa y todo eso, entonces ahí es donde a veces se pierde un poquito de tiempo. O que tú dices, ¿sabe qué licenciada? Viví en esta colonia y luego, no hombre, se acaba de cambiar a otra. Entonces, eso tienes que presentar escritos y hacer los cambios y ahí es donde se extiende un poquito más. Pero así, técnicamente, si es un divorcio que las dos están de acuerdo o si es un divorcio en el que lo presentaste y fue y se le buscó y a la primera se le encontró, de volada, un mes, un mes y medio, una cosa así. Perfecto. Pues ahí está, para las personas que nos están preguntando, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Y ahorita regresamos. Y no le cambie. Y si le gusta la cortinilla, denle like. Frontera limpia. Por un piedra negra es más limpio y mejor. El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Tu ciudad despierta todos los días. Y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos. Crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros. Donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. República Restaurante Bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y los sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Bien, estamos de regreso, como lo dice la cortidilla, platicando con la licenciada Gwendoly Villarreal. De asuntos legales y más. Eso. Y el teléfono, el 862. 101-3006, con todo gusto, es mi WhatsApp, ahí les contesto y les sacaré de su duda, con todo gusto. 101-3006. ¿Cómo el calibre, señores? ¿Cómo el calibre? Dice, una pregunta para la licenciada. Mándeme. Yo estoy separada y mi ex me da pensión, pero no quiere depostar dinero, él quiere comprar lo de los niños. Ok. Y en el palacio no me hacen caso porque todavía no es la cita de audiencia. Ok. ¿Qué hago para que me deposite o con quién acudo al palacio? Si todavía no nos cae la cita que también le puse de la pensión. Y también viene a mi casa, me ofende como contándome de esa manera la pensión y llega la patrulla y se va luego. No van por él porque me dicen los oficiales que lo tienen que agarrar ahí. ¿Qué hago? Mire, la verdad es que ya hizo lo que se le aconseja, hablarle a la policía, pero ya dice que su ex esposo tiene colmillo. Entonces, la verdad es, no está impedido para que le dé los alimentos en especie, que es como él lo hace. Porque por lo general hay personas muy desconfiadas que siempre están diciendo que si dan en efectivo, la señora se lo va a gastar en otra cosa y no en los niños. Entonces, la gente que es muy desconfiada lo que hace es comprar en especie, llevar los útiles, llevar la comida, llevar los pampers, llevar los zapatos y todo eso. Y de esa forma se cercioran de que efectivamente el dinero se destinó a lo de los niños. La otra situación es que real y verdaderamente tienen que hacerlo ante una autoridad familiar, que es también lo que usted ya está haciendo. Sí le tienen que hacer caso, no es que no le vayan a hacer caso. El detalle es que los trámites llevan sus términos. Entonces, mi recomendación es que acude con la Defensoría y en la Defensoría de Oficio, que yo me imagino que es donde le están haciendo el trámite. Y si no ha empezado a hacer el trámite, pues apurarle por ahí, ¿verdad? Hablar con la directora de la Defensoría de Oficio para que le dan un poquito más de celeridad a su trámite. Probablemente se está refiriendo a que vas a unas citas donde te hacen un estudio socioeconómico a ver si eres candidato a la Defensoría de Oficio. Y eso se tarda. Entonces, pues, esta es una situación de primera necesidad, como son los alimentos. Pues hablé con la dirección ahí, con la directora de la Defensoría y dígale, oiga, pues háganme los trámites en una sola visita y ya, por favor, presenten la demanda de alimentos. Y pónganle ahí que esta persona me ofende, etcétera. Entonces, cuando sale la erradicación del juicio, o si ya está erradicado, usted de todas formas puede pedirlo por escrito, salen unos apercibimientos ahí de que no se ofrendan, no se agreden, que no vaya a visitarla a su trabajo, que se conduzca con probidad a la hora de lo que es nada más el intercambio de la convivencia con los niños o la entrega de los alimentos. Si usted puede, sí puede argumentar por qué prefiere usted que sea en monetario y no en especie. Eso sí lo puede argumentar, pero lo que yo le digo es, esta situación se da porque la persona es muy desconfiada y cree que usted se va a gastar el dinero en otra cosa. Mi recomendación es que todo lo que le den de alimentos, usted guarde los tickets y se haga una persona muy, este, muy seria y muy disciplinada en cuanto a guardar los tickets, en llevar como una especie de bitácora en la que diga, primer semana o semana del primero de junio, se destinó tanto para comida, tanto para transporte, tanto para no sé qué, se compró esto para los niños y tener el respaldo, para que de esa forma usted pueda comprobarle al juez que está haciendo una buena administración de los alimentos que se le dan para el niño. Y ya el otro señor, pues, se quite de esos malos pensamientos de la cabeza. Y tiene usted mucha razón en el comentario, licenciada, que dice, ok, me están preguntando esto, le estoy diciendo lo que está pasando o recomendando esto, pero créanme que muchas personas que lo están viendo, ya checaron lo que usted dice. Porque lo dan en monetario, digo, oh, espérame, ¿lo puedo dar en especie? Sí, lo puedes dar en especie, o sea, hay gente que es muy desconfiada y que dice, no, yo prefiero comprarle. Y hay gente que lo hace mixto, chava, o sea, que hace, le doy 200 pesos o una cosa así y le doy, porque, por ejemplo, los bebés, los bebés, a veces los alimentos son 200 pesos, pues, no alcanzas a mantenerlo con eso. Entonces, pero el señor dice, no, pero yo quiero que sí tenga, ¿verdad? Entonces, le lleva que la leche, que los pampers, que esto, lo otro, y ya se lo llevan entero. También, ¿sabes cuándo sucede? En la Navidad, cuando la familia, por lo general, son familias que no ven al niño o a la niña o a los niños, y los abuelitos o los tíos o así les llevan ropa, juguetes, lo da el Santa Claus y todo eso y lo consignan. Eso también sucede. Entonces, pues, de todas formas, mientras sea en beneficio de los niños, todo se puede, todo se puede regular, todo se puede convenir, pueden hacer un convenio ante la autoridad judicial donde digan de qué forma va a ser el intercambio, que él puede decir por qué no se lo quieran en alimentos y usted decirle, no, espérame, pues, yo te voy a comprobar que sí. Y detalles, ¿verdad? Cómo puede ser la mecánica, si no se tienen que ver, que sea nada más por medio de depósito, que sea una tercera persona la que recoja las cosas, todo eso se puede regular. Hablando se entiende la gente y mientras esté por escrito, eso va a ayudar a que la relación sea mucho mejor. Y si los niños están pequeños, mejor, porque acuérdense que siempre van a ser papá y mamá de esos niños. Otra pregunta, Lick, dice, Chava, a ver qué dice la Lick sobre esto. Mi hermano y mi hermana le hicieron la casa a mi papá en terreno de él. Ok. Mi papá todavía vive. Sí. ¿La puede vender mi cuñado? No creo, porque ahí el terreno está a nombre de su papá y el dueño es su papá. Si acaso tuviera una acción su hermano sería el de la construcción en lugar ajeno, en predio ajeno. Hay ocasiones en que te confundes. Por situaciones del destino, tú construyes una casa pensando que es tu terreno y, oh, surprise, no era el tuyo, lo construiste en el de al lado. Entonces, eso es construcción en un lugar equivocado, en lo ajeno, construiste en lo ajeno. Pero no significa que eso construido tuyo no lo puedas recuperar o no te lo puedan liquidar o pagar. Hay varias opciones ahí, puedes comprar el terreno o te pueden comprar la casa, hay varias opciones. Perfecto. ¿Por qué? Porque la ley nunca va a privilegiar el lucro indebido. No puedes hacerte con un enriquecimiento que no es tuyo. O sea, como tú no lo construiste, pues te estás enriqueciendo a costa de alguien más. En este caso, de tu hermano, que fue el que lo construyó. Pero lo más seguro es que se lo construyó porque él quiso construírsela a su papá la casa ahí. Entonces, es igual, es una donación. Lo mismo que pasaba hace rato. La casa esa está a nombre del papá. Entonces, el que puede vender es el papá. No el cuñado. No el cuñado. El cuñado puede vender los derechos de la construcción que hizo. Y ahí sí, ojo, ¿eh? De todas formas, usted tiene derecho privilegiado, o sea, el papá, porque el terreno está a nombre de él. Está el primer lugar de la lista para comprar esa casa. Ya nos vamos. No, otra vez. Pero hoy tuvo más tiempo con nosotros. Sí, cómo no. La aprovechamos, ¿eh? Se sintió más bonito, ¿verdad? Más tiempecito, más padre. Claro que sí. Y yo bien contenta de estar con ustedes. Y luego bien contenta con su cortinilla. No, pues más, súper chifladísima, diría por ahí, ¿verdad? Consentida, además, aquí en El Reportero Urbano. La verdad es que ya lo siento como mi familia. Eso. Ya tenemos varios años aquí. Entonces, pues, ya generé derechos de antigüedad, aunque usted no lo crea. Un bonito saludo, un fuerte abrazo a todos los cinco manantiales. Y en especial a mi abuelita, Juanita Mora, que está de manteles largos, cumplió 80 años y va a ver pachangas, Zaragoza Ranch. Le vamos a hacer fiesta, abuelita, y te esperamos. Estás cordialmente invitado en Zaragoza, obviamente. Entonces, la verdad es que bien contentísima de estar aquí. El lunes regresen ustedes a ver El Reportero Urbano con mi estimado Chavita. Y nosotros nos vemos el jueves, si Dios quiere, a ponerle otra vez gorro a Chava. Que tenga usted un excelente fin de semana y quédese con Super Channel 12 y los muchachos del break. ¡Gracias!